Esa primerita Que bonito me cantaba, ay, 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 la amorosa palomita Ayudándome en sus besos, fue cuando dijo te quiero En la jaula de mi pelo, ay, 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 donde cautiva se hallaba Al saberse bien amada, que bonito me cantaba Los halagos que me has hecho, que mal tiradas cumplido Un amor tan extremado, en nada se ha convertido Un amor tan extremado, en nada se ha convertido Un amor tan extremado, en nada se ha convertido Esa primerita Tres, tres Que bonito me cantaba, ay, 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 la amorosa palomita Ayudándome en sus besos, fue cuando dijo te quiero En la jaula de mi pelo, ay, 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 donde cautiva se hallaba Al saberse bien amada, al saberse bien amada, que bonito me cantaba Los halagos que me cantaba, que bonito me cantaba, que bonito me cantaba Los halagos que me has hecho, que mal tiradas cumplido Un amor tan extremado, en nada se ha convertido Un amor tan extremado, en nada se ha convertido